La Complutense insta al juez a averiguar si Begoña Gómez registró su software ante notario. Tenemos al otro lado de Sky a Javier Pérez Roldán, abogado de la acusación popular por acte oír. Buenas noches, ¿cómo está usted? Muy buenas noches. Pues estoy nervioso, bueno nervioso, preocupado por lo de mañana que declara Begoña Gómez, que justamente va a declarar, a ver si vuelven a solicitar la suspensión y vuelven a dilatar el procedimiento. Bueno, señor Roldán, ¿lo que se está viendo, lo ha visto usted en algún juicio, en algún procedimiento en su historial como abogado? Pues vamos a ver, este tipo de actuaciones sinceramente no. Hay fama de este tipo de actuaciones, de buscar las dilaciones y tal, bueno pues de delincuentes de poca monta, que intentan alargar los asuntos, pero en fin, cuando se supone que se lleva a unos asuntos de determinada entidad, pues se procura ser un poco más serio. Y aquí constantemente son trampas, constantemente son dilaciones, que si no sabe de qué se le acusa, que si no sabe de la existencia de la querella de actuir en este caso, y a pesar de eso, de que decía que no conocía la querella de actuir, pues llevan semanas diciendo que es una querella fundada en hechos falsos. Lo cual es un poco complicado, si no sabes el contenido de una querella, saber que su contenido es falso. O sea, es una contradicción en sus términos. Hechos falsos, pero los 20 millones se los llevó Barraves. Esa es la verdad. Exacto. Todas esas adjudicaciones están claras. Exactamente. Y le voy a hacer una pregunta. Ustedes han hecho la querella y la Complutense le ha dicho que al juez peinado que investigue lo del sólido de la Complutense. ¿Podría el juez peinado de oficio iniciarla o habría que hacer una ampliación de querella o esto habría que llevarlo a otro procedimiento? Porque es diferente. Vamos a ver. La Fiscalía lo que intenta es que vaya a otro procedimiento e intenta que ese procedimiento sea en el juzgado de instrucción número 3. Bien, ahora entendemos que el competente es el juez peinado. ¿Y por qué? Porque en la querella de actuir, que se le notificó el viernes 5 de julio, en el último hecho de esa querella, si no recuerdo mal, es el hecho sexto, claramente hablamos nosotros de la constitución de la mercantil, y hablamos de todo el problema que ya constituye una mercantil con el mismo nombre del máster que está dando, de la cátedra, y que entendemos que eso es delictivo. Es más, aquí puede haber otros dos delitos diferentes. Uno, apropiación indebida, porque es apropiado de un patrimonio que pertenece a la universidad computense. Y dos, un intrusismo profesional. ¿Por qué? Porque ella firma los pliegos técnicos y no es ingeniera informática, no tiene titulación ninguna universitaria, con lo cual no podría firmar esos pliegos. Pero es que es más, nos sospechamos, he oído que anteriormente han estado hablando del software, vamos a ver, nos sospechamos muy mucho porque hay un contrato menor, antes de que salgan los pliegos de esta adjudicación por sesenta y tantos mil euros, hay un contrato menor que no está claro en su naturaleza, pero está adjudicado a Deloitte. Y nos tememos muy mucho que es que Deloitte fuera quien redactó los pliegos del contrato, que luego se lo adjudica. Y esos pliegos los firma, no obstante, Begoña Gómez, no siendo ella la redactora. Es decir, si es la redactora, intrusismo profesional. Y si no es la redactora, ¿qué hace adjudicándose, la computense que hace adjudicando un contrato, a quien redacta los pliegos técnicos? Que no se puede presentar una empresa a un contrato público donde ha redactado los pliegos que rigen ese contrato. Claro, habría una competencia desigual con respecto a otras empresas que se quisieran presentar, porque ya conoce previamente los detalles.